Amigos, estamos con la señora Brisa Hurtado de Mendoza, ella es gerente comercial de la empresa Inca Flowers y uno de los productos interesantísimos que ellos comercializan es esto que ustedes están viendo, hojas de plátano. Cuénteme doña Brisa, ¿para qué se usan esas hojas de plátano? Para la preparación de tamales. ¿Se dan cuenta, escucharon? Para los tamales. ¿Y cómo está procesada esta hoja? Esta hoja está procesada, digamos, lavada, desinfectada, secada y empacada al vacío. ¿Y esto a dónde se está enviando? Cuénteme. Se está exportando desde hace 10 años a Chile, a Italia, a España. ¿Este producto, que es un producto, digamos, particular, porque no mucha gente cree y entiende que esto se podía exportar? ¿Tiene problemas de mercado, de compradores o no? Lo que tiene es problema de abastecedores. O sea, nosotros tenemos pedidos, por ejemplo, de 60 toneladas por mes que no podríamos abastecer, nos sería imposible. ¿Escucharon, amigos? No es un problema de mercado. Tienen pedidos que no pueden abastecer porque no hay suficiente hoja de plátano tratada como debe ser. Y usted está esperando, por ejemplo, si hubiera productores que se comuniquen con ustedes, productores de hojas de plátano, para ustedes poder comercializarla. Claro, nosotros estamos buscando, digamos, una relación directa con productores y estamos viendo la posibilidad de que esto se presente como un proyecto de corta maduración en los programas, por ejemplo, de debida o de otros que son para la sustitución de coca, ¿no? Los señores de debida podrían perfectamente impulsar, ¿no es cierto?, el cultivo de plátano para las hojas, canalizarlas a través de este mecanismo. Amigos, si usted tiene hojas de plátano e interesantes, comuníquese con la señora Brisa. Ahí está en este momento en pantalla la página web de ellos y también su correo electrónico. Señora Brisa, ojalá que haya mucha gente que la pueda usted abastecer para que usted pueda exportar. Esperemos a que sea así. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Amigos, seguimos con el programa.